Un artista que se llama Trueno, otro que se llama Elegante, me encanta. Elegante estuvo aquí hace semanas. Elegante que lo que, o sea, pues está brutal, o sea, es como que es fresco. O sea, harías una cumbia 420. Pero, ya. Respeto más a las buenas personas que los buenos artistas, porque artistas buenos hay muchísimos. Y mejores que nosotros afuera. Hay miles de tipos con mucho más talento y más destreza. O sea, simplemente no están en el radar o no cuentan con la suerte o, no sé. Pero hay gente mucho, muchísimas duras que nosotros. Nosotros en general, del género. Pero pues no están en el radar. Y en general en Colombia últimamente se están echando mucho la mano entre todos los colombianos. O sea, como que si la música colombiana se ha popularizado en el mundo, porque hay muchos artistas y entre ustedes están colaborando. Están saliendo muchos artistas nuevos. O sea, tú he visto que recomiendas artistas, aunque no colabores con ellos. Ah, sí, yo recomiendo muchos. Recomiendo muchos de Argentina. Me encanta el movimiento que pasa en Argentina. Un artista que llama Trueno, otro que llama Elegante. Me encanta. Elegante estuvo aquí hace semanas. Ah, Elegante. No sé qué lo que. Elegante que lo que. Sí, la tuvimos recientemente. Eso es lo mío, ¿me entiendes? O sea, yo estoy pegado en qué pasa en la calle. Me encanta apoyarlo. No voy a la hora de hacer un tema con Elegante. No voy a la hora de hacer un tema con Trueno. O sea, ¿harías una cumbia 420? Pero ya. Uy, Elegante. Pero el hecho estamos en. Palo negro. Él sabe. O sea, pues está brutal. O sea, es como que es fresco. O sea, me recuerdo a mí en el hecho que yo vengo de otro país. O sea, yo vengo de un país que no es donde nació el género. ¿Ok? Y creo que lo que hicimos nosotros permitió que otra nacionalidad dijera, ok, pues si puedo yo ser colombiano, pues entonces yo que soy de Argentina, yo también puedo, porque esto ya no es solamente de boricuas. Sin demeritar que realmente las mayores estrellas del planeta latino salían de esa pequeña isla. ¿Artistas mexicanos hay alguien que escuches actualmente? Natanael. ¿Sí? Ok. Natanael Cano. Sí. Me parece también. Su movimiento es como lo que hizo Elegante. O sea, como que es la forma, como transforman el sonido urbano con la raíz. Exactamente, con sus raíces, con lo autóctono. Como lo que hizo Cetangana con la música española. Exactamente, exactamente. Que de hecho mi respeto para Cetangana es algo que es brutal. El último, el madrileño. Sí. Exacto. Entonces, nada, yo no tengo problema en dársela a la gente. Nosotros decimos dársela a eso, sino en mostrarle el respeto, a decir, está brutal lo que estás haciendo. ¿Una colabo ubicas a Los Ángeles Azules? De México. Es también. Tengo una canción con Lalo Ebrat y Blinda. Ok, ok, ok. Esa sería buena colabo, Ángeles Azules, J Balvin. Sí. Hay que escuchar. Eso sería buena. Es como, a ver, es una banda grande. Música clasiquísima. Es la cumbia más famosa que ha habido en México. Brutal. Es un barrio que se llama Iztapalapa. Y sí son. Hay otra banda que me encantó, que ellos siempre hacen videos como tomando. Ahí, y son puros covers. Pero ellos se sientan ahí a tomar y todos los videos son ellos tomando. O sea, eso es el video. Ah, de verdad. Willy, ¿tú no sabes cuál es esa banda? Willy sabe de bandas. Acaban de llenar el Staples Center como tres veces. Ah, ¿cómo? ¿Pero de México? Sí, claro. Y el video son ellos tomando cerveza y tequila y cantan ahí como en la casa. Todo el mundo comiendo. Todo el mundo en México nos va a acabar porque todos deben de saber quién es y nosotros así. ¿Cómo? Que seguramente la gente viendo sabe de quién es. Sí, deben de estar como que, ah, son tal. Exacto. Y es impresionante. Maluma hace poco hizo una canción como con cuatro de los nuevos artistas de Medellín. Entonces está cool como que se van apoyando. Yo me monté en el ritmo de Poblado, junto con Nicky Viam y Carlos G, que también son artistas colombianos. Entonces viene mucha gente de Colombia también. Antes no había movimiento. Ahora sí hay un movimiento. Sí.